¡Suscríbete al canal! Nos respaldan 40 años de experiencia periodística de nuestro titular Jesús Jiménez. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! En las últimas 24 horas fallecieron 5 personas, una de ellas en esta capital. A nivel nacional, mata el COVID-19 a 167 mexicanos más en la jornada de este viernes, por lo que nuestro país llegó ya a 230.959 muertos desde que llegó la pandemia. Pierde Saltillo a icónico bombero. Murió ayer don Juan Antonio Aguilar Silva, excomandante del desaparecido cuerpo de bomberos del Grupo Industrial Saltillo y conductor del Gran Rojo, el camioncito que fue restaurado. Muere turista regiomontano mientras vacacionaba con su esposa en una cabaña de Monterreal. Se sintió mal después de una caminata en la sierra. Cuando llegó el auxilio, ya no había nada que hacer. Agobiada por las enfermedades, una mujer de 66 años se quita la vida en su hogar del fraccionamiento. Praderas fue encontrada por su esposo, quien había salido a realizar algunas compras. Le tendremos la historia de José Ángel Martínez, padre de familia, que su amor y cuidado por los suyos lo llevó a superar dos veces el COVID-19. Y en información deportiva, llegó Colón y les cortó la racha a los zaraperos al conducir a los acereros de Monclova a una victoria de cinco carreras por tres en el primer partido de la serie. Así comenzamos. Buenos días. Quédese con nosotros. Gracias por ver el video. No hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando porque el COVID sigue presente. El COVID sigue afectando a coahuilenses y tenemos que seguirnos cuidando. Durante las últimas 24 horas se presentaron cinco defunciones, una de ellas aquí en Saltillo. También Saltillo es la ciudad que presenta el mayor problema por el virus, con más nuevos casos, siete de los 29 detectados en las últimas 24 horas. También con el mayor número de contagios activos, 102 de los 271 que hoy registra el Estado. Y además, Saltillo también tiene el mayor número de pacientes hospitalizados en áreas COVID, con 29 de 53 internados totales que presenta la entidad. Además de los cinco decesos que se registraron en Coahuila durante las últimas 24 horas, uno se registró en Saltillo. Así, nuestra ciudad suma ya 14 de los 86 fallecimientos que se han presentado en todo el Estado durante los primeros 18 días del mes de junio. En Saltillo falleció este viernes una mujer de 66 años. El resto de los cinco decesos de la jornada se presentaron en los municipios de Ciudad Acuña, Monclova, Torreón, Musquis. Al corte de este jueves, en Coahuila se contabilizan un total de 71,517 contagios confirmados, de los cuales 6,346 han perdido la vida y 64,893 son los pacientes que han logrado recuperarse. A nivel nacional, 167 muertos en la jornada de este viernes. Este viernes se sumaron 167 fallecimientos más por COVID-19, con lo cual nuestro país llegó a 230,959 fallecidos a causa del virus, mientras que el número de contagios confirmados llegó a 2,471,741. El de casos estimados a 2,656,526 y son ya 1,966,702 los pacientes recuperados, según lo indica el reporte diario emitido por la Secretaría de Salud Federal. También el viernes, la dependencia federal informó que a partir de lunes la Ciudad de México regresa a amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico y permanecerá así para las próximas dos semanas. Si bien se ha registrado una alza en los casos de COVID-19 respecto a las semanas pasadas, la mayor parte del país continuará en verde para la quincena del 21 de junio al 4 de julio. Así, 19 estados se mantienen en verde, 8 estarán en amarillo, 5 en naranja y ninguno en rojo. Las entidades en semáforo verde son Baja California, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En total, 27.253.174 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna anticovid, lo que representa un avance del 30% en la inmunización de las personas mayores de 18 años. De ellas, el 58%, 15.825.432 tienen esquema completo de vacunación y el resto, 11.427.742 han recibido su primera dosis. El jueves se aplicaron 519.874 vacunas anticovid. Han sido aplicadas 39.153.336 dosis de vacunas desde el 24 de diciembre del 2020, cuando inició el Plan Nacional de Inmunización en todo el país. En el comunicado técnico diario sobre la pandemia de coronavirus en el país, se detalló que la Ciudad de México, Tabasco, Baja California Sur, Yucatán, Tamaulipas, Quintana Roo, Estado de México y Sonora son las entidades con más casos activos de COVID-19. En estos estados se concentran el 74% de los 25.645 casos activos que se registran en este momento en el país. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda. El COVID también le pega a los niños. Un menor de apenas unos días de nacido, Leonardito, llegó sumamente grave. Llegó casi muerto al hospital del niño. Ahí lo reanimaron, pero ahora su familia está pidiendo ayuda para costear todos los gastos. Un milagro de vida que sigue pendiendo de un hilo. Así es como Adriana, abuelita de Leonardo, comenta sobre la situación que atraviesa el recién nacido de apenas un mes de vida, que fue resucitado por el personal del hospital del niño después de haber arribado sin signos vitales. Pese a esto, la noticia que ahora alarma a su familia son los diversos síntomas que podrían indicar es un posible portador de COVID-19. Le dio un paro respiratorio. No hay problemita en este... Al parecer ahora, pues dicen que al parecer trae COVID. Entonces, pues sí, está grave el niño. Nos dice el doctor que pues sí está grave, solo la voluntad de Dios. Comentan que el neonato es prematuro de siete meses, motivo por el que las primeras semanas se le brindó atención en el nosocomio y al tener una mejoría se le dio de alta para regresar a casa con sus jóvenes padres. Sin embargo, las complicaciones regresaron causando estragos a la salud de Leonardo, lo que ahora lo tiene entubado y en terapia intensiva. El niño ahorita es mi nietecito, está necesitando de sangre. Este es, ¿qué? O positivo. Y entonces estamos los donadores, es urgente, y pues le están haciendo estudios. Pues si nos están saliendo un poco caros. De hecho, nosotros ya teníamos un gasto, porque duró tres semanas internado, de recién nacido, porque pues fue prematuro. Todas las condiciones en las que actualmente se encuentra la joven pareja de apenas 20 y 21 años, es la abuela del pequeño quien hace el llamado para poder salvarle la vida, pues necesita de diversos estudios que en primera instancia descarten el SARS-CoV-2 y otros posibles problemas en diferentes órganos. Motivo por el que pide donadores de sangre o positivo para las intervenciones que necesita. Aunado al apoyo económico para nuevamente saldar la cuenta en el nosocomio. Si desea ayudar económicamente, puede hacerlo a través de la cuenta Citibanamex 4766-8417-3729-1297. O si desea donar sangre, puede asistir al banco de sangre con el nombre de Leonardo Alexander Morado Guerrero. Y para más información, los interesados pueden comunicarse al 844-503-9067 con la abuelita del pequeño. Con imágenes de Kevin Carranza y edición de Jacqueline Olivan, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte. Bueno, pues en el presente ciclo escolar no habrá reprobado. Son instrucciones que están dictando desde la Secretaría de Educación Pública Federal para no reprobar a ningún alumno de primaria o secundaria. Se les deberá evaluar al menos con seis de calificación a todos los alumnos de primaria y secundaria con los que han tenido contacto permanente o intermitente durante la pandemia. Esto para fines de las evaluaciones del ciclo escolar 2020-2021. Para los alumnos con los que se dejó de tener contacto, no se pondrá calificación por el momento, sino que está previsto un periodo extraordinario de recuperación al inicio del ciclo 2021-2022, desde el 30 de agosto y hasta el cierre del mes de noviembre. Dicho periodo partirá de una valoración de los alumnos a cargo del profesor del grupo o de cada materia, con lo cual se diseñará un plan de atención bajo un esquema de nivelación que les permita avanzar en los aprendizajes del siguiente grado escolar, por lo que después se emitirán nuevas boletas del ciclo 2020-2021. Esto de acuerdo a las instrucciones que están dictando desde la SEPT Federal. Ayer en Saltillo fue un día triste, ayer en Saltillo, por el fallecimiento del icónico bombero, don Juan Antonio Aguilar Silva. Aquí le informamos en las primeras horas de ayer de su fallecimiento. Y bueno, pues ayer lo velaron durante todo el día en las capillas Renacimiento de Funerales Martínez y muchos saltillenses acudieron a despedirlo. Las primeras horas de este viernes a la edad de 74 años, falleció don Juan Antonio Aguilar Silva, excomandante del desaparecido Cuerpo de Bomberos del Grupo Industrial Saltillo, ex empleado de dicho corporativo y de altos hornos de México, y un saltillense muy querido y respetado por el cariño que siempre prodigó a su ciudad y a todo lo que tuviera que ver con la protección civil de nuestro saltillo. Cientos de saltillenses, amigos y familiares acudieron durante el día a brindar el pésame y las condolencias a su familia durante la velación que se realizó en la Capilla Redención del Complejo Renacimiento, donde a las 19 horas se realizó su misa de cuerpo presente para su posterior cremación. Su hijo Jesús Francisco Aguilar Vásquez recordó cuando en su niñez, con gran entusiasmo, esperaba llegar al fin de semana para acompañarlo a la estación de bomberos del GIS. Estar con él en la oficina, subirme a la ambulancia y al carro de bomberos y recorrer los dormitorios era algo que yo disfrutaba mucho. Mi papá tenía 21 años cuando llegó a los bomberos del GIS y él asumió el cargo con gran compromiso, mismos que se reafirmó cuando fue enviado a capacitarse a la Texas A&M University y a la Universidad de California. Comentó su hijo, quien destacó la enorme pasión que significó para su papá el trabajar en los bomberos y colaborar para el cuidado y la conservación del patrimonio de los saltillenses. Y es que en ese entonces los bomberos del GIS, como de la International Harvester, eran las corporaciones que atendían todos los incendios y emergencias por conflagraciones que se presentaban en Saltillo, porque nuestra ciudad no contaba con una corporación oficial y es por ello que al comandante Aguilar le tocó atender la mayor parte de las emergencias que se registraban en Saltillo. Presente en la capilla funeraria para despedir a su gran amigo estuvo el doctor Sergio Robles Garza, excapitán de bomberos de Saltillo y exdirector de Protección Civil del Estado, quien dijo Se ha ido un gran hombre, un hombre ecuánime, un lider nato, un buen padre y un excelente amigo, quien además nos deja un gran legado con su actuar siempre honesto, siempre honrado. A las puertas de la capilla fue estacionado el Gran Rojo, el camión de bomberos que el comandante Aguilar manejó y tuvo a su cargo y que cobró notoriedad a nivel mundial cuando fue restaurado por Martín Baca, cuya entrega a la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo fue transmitida a nivel mundial por Discovery Channel, evento en el cual estuvo presente don Juan Antonio, quien siguió puntualmente todo el proceso. El presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, Alejandro López Iyer, así como expresidentes e integrantes de ese organismo ciudadano, lamentaron el fallecimiento, destacando la vocación de servicio, el cariño por la corporación y la ciudad, pero sobre todo, la calidad humana del comandante Aguilar. A don Juan Antonio le sobreviven sus hijos Juan Antonio, Víctor Manuel, Reina Guadalupe, Jesús Francisco y Reina Karina. Descanse en paz el comandante Antonio Aguilar Silva. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Nos vamos a ir a un corte y regresamos en un momento más que tenemos mucha información para usted. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy, Telesaltillo, Canal 10.1, Televisión Abierta, y en ICI Canal 10. Con el confinamiento del COVID-19, si te encuentras en una situación de violencia y sientes que tu hogar no es seguro, recuerda que puedes buscar ayuda. Tú tienes derecho a vivir una vida libre de violencia. A pesar de la pandemia, en el Instituto Coahuilense de las Mujeres y en los Centros de Justicia y Empoderamiento, seguimos disponibles las 24 horas. Acércate, llama al 911, o bien escribe un mensaje a través de redes sociales. Merece sentirte segura. Estado de Coahuila. Ponte al día. Descarga ya la aplicación móvil de Aguas de Saltillo. Consulta tu saldo. Recibe noticias. Realiza reportes. Envía comentarios. Y paga tu recibo en línea. Descárgala y obtén acceso directo a estos beneficios. Disponible para iOS y Android. Aguas de Saltillo. En cualquier momento y en cualquier lugar. En Energym cuidamos tu salud y tu economía, ofreciéndote excelentes instalaciones desinfectadas y seguras. Con precios accesibles y entrenadores durante todo el día. 500 pesos mujeres, 600 pesos hombres y solo 100 pesos de inscripción. Pregunta por nuestras diferentes promociones para estudiantes y si vas acompañado de alguien más, cada uno paga solo 400 pesos de mensualidad. Llámanos por parte de Telesaltillo y obtén un descuento especial. Te esperamos en Juan Antonio de la Fuente 528. Teléfono 844-688-6343. Energym. ¿Tiene usted un colchón tan viejo que solo duerme la mitad de lo que necesita y solo tiene la mitad de lo que cuesta uno nuevo? Supercolchones le tiene la solución completa. Mita y mita. Usted solo paga la mitad de su colchón y la otra mitad la pagan Supercolchones y sus proveedores. Mita y mita. La solución completa. Dilemas morales, circunstancias límite. Es el dilema ético que en el transcurso del programa tendrá que enfrentar y resolver cada una de estas mujeres. En cada capítulo, una historia. Mujeres al límite. De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Telesaltillo. La tele diferente. ¿Que por qué es un orgullo ser de aquí? Porque aquí en Saltillo, ante la adversidad, la gente nunca se raja. Somos echados para adelante por naturaleza y trabajadores por herencia. Aquí domamos el desierto y construimos sobre él una potencia nacional. Hoy somos uno de los municipios con mejor calidad de vida y uno de los más seguros de México. Por esto y mucho más, ¡qué orgullo ser de aquí! Todos por Saltillo. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. Regresamos. Despega con Chuchuy. En Telesaltillo, Canal 10.1. En Televisión Abierta. Y en Easy, Canal 10. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Nos vamos hasta Ramos Arispe. Allá está nuestro compañero Saúl Garza. Saúl, adelante con tu reporte. Buenos días. Muy buenos días, Chuchuy. Qué gusto saludarte. Bueno, pues como ya lo comentan, nos encontramos desde el vecino municipio de Ramos Arispe, en la colonia Manantiales del Valle, justamente a las afueras de la escuela Luis Donaldo Colosio, donde las personas, pues ya se han dado cita, a las personas adultas de 40 años en adelante, para poder recibir su dosis de vacuna anti-COVID. Y es que esto, bueno, luego de que se anunciara desde el día de ayer que se estarían entregando fichas a las personas interesadas para que el día de hoy, bueno, pues ya no hubiera tanto problema al momento de acudir. Sin embargo, nos percatamos de una situación, Chuchuy. Déjame comentarte que el día de ayer el gobierno municipal de Ramos Arispe informa que se estarían entregando fichas tanto en la escuela Eufrasio, que se encuentra en el centro como en la Luis Donaldo Colosio, que es en donde estamos. Pero no fue así, únicamente se entregaron en la Eufrasio. Entonces, la gente que vive cercana a la escuela Luis Donaldo Colosio se quedó sin ficha, se quedó sin turno. Y hoy, desde muy temprana hora, se dieron cita a este punto. A ver si los recibían. Les dijeron, no, se van a tener que esperar y aguantarse hasta el día lunes que ya tengan su respectiva ficha, compañero. Esto, obviamente, pues generó el enojo de algunas personas quienes desde muy temprana hora, según lo que nos comentan, desde las cinco de la mañana, estuvieron haciendo fila para toparse con esta situación, con que aquí no iban a estar entregando fichas hasta el día de hoy. Entonces, esa ficha será válida, pero hasta el día lunes. Te comento que ya llegó la vacuna, ya arribaron hace algunos minutos elementos de la Guardia Nacional acompañados por personal de la Secretaría de Salud. Quienes descargaron las dosis, ya las tienen al interior, ya se está preparando y es cuestión de minutos para que la jornada arranque. También por parte de la Policía Preventiva Municipal se está realizando un operativo también de vigilancia para tratar de evitar algún problema mayor. Chuchuy. Bueno, pues vaya que complicaron las cosas. con eso de que sí hay ficha, no hay ficha, ¿para qué complicar así la situación? Bueno, pues ojalá se le dé agilidad una vez que ya llegaron las vacunas. A ver, Saúl, puntualizando, ¿es solamente para personas de 40 a 49 años y del municipio de Ramos Arispe? Sí, es únicamente para los pobladores de Ramos Arispe, personas de 40 a 49 años, mujeres embarazadas, mayores de 18 años y con al menos nueve semanas de gestación. Pero también se va a estar recibiendo a rezagados de 50 en adelante. Aunque aquí la distintiva, bueno, pues es que todos tienen que traer su cita, su folio, para poder tener acceso a esta dosis. Pero el folio que tú, el folio que tú bajas a través de internet. No, ese ya no importa, compañeros, ese registro, esa parte, aquí tienen que traer otro folio que les van a entregar en estas instituciones. Es decir, si usted, señor, señora, que nos está viendo, se quiere vacunar, tiene que venir el día de hoy a hacer fila, esta es la fila de las personas que están tratando de conseguir su folio y regresar el lunes ya con su folio y con ese pueda, pues, tener acceso a la vacuna. Los que nosotros veíamos del lado derecho, que nos va a hacer favor mi compañero Rodrigo Jiménez de enfocar, ellos acudieron desde ayer a la escuela Eufrasio, que se encuentra en el centro, y ellos ya hoy se volvieron a presentar, pero con su respectivo folio. Pues vaya manera de complicar las cosas. Pero bueno, lo bueno es que siga avanzando el proceso de vacunación. Muchas gracias, Saúl. Seguiremos muy pendientes, compañeros. Yo agradezco a Rodrigo Jiménez por sus imágenes. Bien, vámonos a dar un recorrido por todo el estado de Coahuila a través de las diferentes portadas de los periódicos Zócalo. Iniciamos con Zócalo Saltillo. La nota principal, prohíbe la CEP reprobar durante la pandemia. También sobrevive de milagro. Le diagnosticaron COVID. Esa es la nota que le presentamos hace unos momentos del pequeño Leonardito. Nos vamos a la región centro de Coahuila, Zócalo, Monclova. Fallido operativo para arrestar a indocumentados. Es la nota principal allá en el centro de Coahuila. De ahí nos vamos hasta Piedras Negras. Zócalo, Piedras Negras. La nota principal, choca autobús. Iban de Piedras Negras a Mazatlán. Un grupo de porristas y tuvieron un accidente en la carretera Durango-Mazatlán. Zócalo, Ciudad Acuña. Buscan a un bebé que se tragó el río. Es la nota principal en aquella población. Regresamos a la región sureste de Coahuila. Calibre 57. La información policiaca de toda nuestra zona conurbada. Haya colgada a su ruquita. Es la nota principal sobre el suicidio que se presentó el día de ayer ahí en el fraccionamiento Praderas. También imágenes del conductor de una pipa que se estrelló contra las instalaciones de una panificadora. Vámonos con Gerardo Arancibia, quien ya nos tiene todo lo que aconteció ayer en el Parque Francisco y Madero, donde los acereros le pegaron en el primero de la serie a los zaraperos de Saltillo. Muchísimas gracias, amigos aficionados. Sean ustedes bienvenidos a su sección deportiva. Gerardo Arancibia, quien los saluda. Vámonos rápidamente con los detalles, porque efectivamente los acereros de Monclova pegaron primero en el clásico coagulense disputado en el Parque Francisco y Madero, luego de derrotar a los zaraperos de Saltillo por pizarra de cinco carreras a tres, en lo que fue salida de calidad de Bartolo Colón. El exligamayorista, el ganador del Sion, llegó a su cuarta victoria de la temporada. Imagínense ustedes tener casi 48 años y seguir ganando partidos como profesional. ¿Qué hizo? Bartolo Colón, en su labor monticular, lanzó por espacio de cinco entradas, donde permitió cinco imparables para tres carreras limpias, otorgó un pasaporte y ponchó a seis enemigos. El derrotado fue Orlando Lara y el salvamento fue para Carlos Bustamante, quien llegó a siete rescates en esta temporada. Los zaraperos de Saltillo tenían ventaja de tres carreras a una en la cuarta entrada. Sin embargo, en el quinto rollo, la Furia Azul hiló un rally de tres carreras para darle la vuelta al juego y pusieron cifras definitivas con el cuadrangular de Addison Russell, su cuarto de la campaña en el octavo capítulo. Entonces, con este resultado, los acereos de Monclova dejan su marca en 17 victorias y 8 derrotas, en tanto que los zaraperos de Saltillo tienen récord de 14 y 11. Y vámonos entonces a los resultados que se arrojaron en esta jornada de viernes en la Liga Mexicana de Béisbol. La victoria de Oaxaca, 9 por 5 sobre Tabasco. Triunfo de Aguascalientes, 3 por 2 sobre los Sultanes de Monterrey. La victoria de los Diablos Rojos del México, 4 por 1 sobre los Tigres de Quintana Roo en la llamada Guerra Civil. Guadalajara le pegó 13 a 7 a los Bravos de León. Los mariachis siguen como mandones de todo el circuito mexicano de béisbol en el béisbol mexicano, perdón. Yucatán derrotó 10 por 4 a Veracruz. Dos Laredos cayó ante Unión Laguna, dos carreras a una. El duelo entre Campeche y Puebla y Tijuana contra Durango se vio suspendido por Guinea. Bien, en información del deporte saltillense fue inaugurado de manera oficial el Congreso y Campeonato Estatal Charro Coahuila 2021. El Congreso y Campeonato Estatal Charro Coahuila 2021 fue inaugurado de manera oficial en el lienzo Profesor Enrique González Treviño con la presencia del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, a quien se le rindió un homenaje en este certamen que lleva su nombre. El evento fue encabezado por Jorge Alberto Jiménez Flores, presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Coahuila, quien estuvo acompañado por representantes de la Federación Mexicana de Charrería, entre otras autoridades. Durante la ceremonia inaugural se le rindió un justo homenaje a Leonardo Martín Dávila Salinas por su amplia trayectoria e impulso a este deporte a lo largo y ancho del estado, otorgándole una placa conmemorativa. Posteriormente, se pasó a la charreada de la jornada donde participaron los equipos de la Sierra de Arteaga, El Rayito y Valle de Santiago. 39 escuadras mayores y 12 infantiles son las que participan en esta primera fase del Campeonato Estatal Charro. Este sábado continuará la actividad del Congreso y Campeonato Estatal Charro Coahuila 2021 con una feria de escaramuzas a partir de las 13 horas, momento donde se le rendirá homenaje al alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, con la presentación de su placa conmemorativa. Con imágenes e información Gerardo Arancibia para Telezócalo Deportes. Bien, vámonos a Naciones MMA, esta empresa de artes marciales mixtas que tuvo su segundo evento en su historia en la arena José Sulaimán de la Sultana del Norte. Y a quien vemos en pantalla, Paulino, el cuate siller, consiguió la victoria 7-1. Su récord derrotó a José Juan de Pitbull Kid López por la vía de la sumisión al minuto 4-17 del primer episodio. Su rival se pasó 4 libras de la báscula. Este combate estaba pactado a 125 libras. La división Mosca al cuate poco le importó esa situación. Y vean nada más la manera en que dominó a su oponente. Por la vía de la sumisión, el estrangulamiento, ahí está bien aplicado, perfecto, cerrando el candado para quedarse con la victoria, su segunda dentro de Naciones MMA. Quien no tuvo tanta suerte fue Jorge Moby Bracamontes, quien cayó por la vía del knockout técnico ante Charles Jones de los Estados Unidos. Esto en el tercer episodio, a apenas 41 segundos del tercer round, fue noqueado el saltillense Jorge Moby Bracamontes. En tanto que el nigropetense Fernando González Treviño Gronte cayó a los 47 segundos del primer episodio ante Teo Adriel de Brasil. Fue por la vía de la sumisión. Ahí está cuate que sigue acrecentando su carrera dentro de las artes marciales mixtas. Bien, vámonos a más información. Ahora nos vamos al ámbito nacional y es que la FIFA ya nos castigó y nos está amenazando. No es cierto, antes de eso vamos a hablar del tiro con arco que en este momento en el Parque de los Príncipes allá en París, Francia, se está disputando el último clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Por qué es importante este evento? Porque mañana podría darse la clasificación de la coagulense Ana Paula Vázquez Flores que vemos en pantalla en este momento dentro del arco recurvo femenil por equipos junto con Aida Román y Alejandra Valencia. También está compitiendo Iván González Tobías sin embargo él no está dentro de lo que es el equipo mexicano él es parte del cuadro de suplentes el saltillense Iván González Tobías y que podríamos ver a la oriunda de Ramos Arispe clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. El día de mañana arranca la ronda olímpica por equipos. México necesita quedar entre los primeros tres lugares para conseguir el ansiado boleto a la justa veranera. Ahora sí vámonos a la información del fútbol mexicano específicamente de la selección nacional que fue sancionada con dos partidos a puerta cerrada de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 luego de que apareciera el grito homofóbico en este partido precisamente el preolímpico en que se celebró en Guadalajara hace algunos meses donde México obtuvo el pase a la justa veraniega. Es el primer castigo que aplica la FIFA con la aparición del grito homofóbico el grito prohibido como ustedes lo quieran llamar. ¿Qué sigue? Si México reincide en esta situación podría perder tres puntos en la eliminatoria mundialista y si reincide podría ser eliminado de manera automática del mundial. O entendemos o entendemos no hay más ya la FIFA castigó al tricolor y el peligro de perder un mundial es más que la tercera. Bien y finalizamos la información deportiva con lo que fue la Copa América una jornada más del certamen más añejo del fútbol mundial en donde Argentina consiguió la victoria uno por cero sobre su similar de Uruguay con el tanto de Guido Rodríguez el exjugador de las Águilas de la América hoy del Real Betis con este remate de cabeza que vamos a ver a continuación consiguió la victoria el conjunto albiceleste sobre el cuadro charrúa para colocarse en la cima del grupo A que vamos a analizar a continuación que tiene a Argentina como líder con cuatro puntos seguido de Chile que también tiene cuatro unidades Paraguay tiene tres puntos únicamente ha disputado un partido Uruguay debutó en la Copa América también ya no tiene puntos tras la derrota contra Argentina y finalmente Bolivia que ha perdido sus dos partidos en este certamen la actividad se reanuda hasta el día de mañana con más juegos de la fase de grupos de la Copa América hasta aquí los deportes vámonos una pequeña pausa comercial regresamos con más detalles aquí en Despega con Chuchuy no se vayan en un momento regresamos Despega con Chuchuy Telesaltillo Canal 10.1 Televisión Abierta y en ICI Canal 10 Ponte al día Descarga ya la aplicación móvil de Aguas de Saltillo Consulta tu saldo Recibe noticias Realiza reportes Envía comentarios y paga tu recibo en línea Descárgala y obtén acceso directo a estos beneficios Disponible para Ayos y Android Aguas de Saltillo en cualquier momento y en cualquier lugar El Gobierno Municipal de Saltillo y la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Coahuila AC te invitan al 54º Congreso y Campeonato Estatal Charro 2021 Celebra con nosotros esta tradicional fiesta en su primera fase del 16 al 20 de junio en el Dienso Charro Profesor Enrique González Treviño Gran inauguración 18 de junio 4.30 de la tarde Feria de Escaramuzas 20 de junio 1 de la tarde La entrada es libre Todos por Saltillo La historia la hicieron los hombres y las mujeres de Saltillo Nosotros se las contamos La Plaza Alameda comenzó su construcción en el año de 1836 pero esta solo comprendía la mitad del tamaño actual No fue sino hasta 1881 que se terminó de construir por completo dividiéndose en Alameda Vieja conocida como Parque Zaragoza y Alameda Nueva como Porfirio Díaz Telesaltillo La tele diferente ¿Qué tal? Los invito a disfrutar de las deliciosas recetas en Las Papas Saltillo Disfrutándolos con los deliciosos aderezos ilimitados solo en Las Papas Saltillo Street Food Visítanos de miércoles a domingo de 5.30 a 11 de la noche Boulevard Venustiano Carranza 5.280 a un lado del periódico Zócalo Encuéntranos en Facebook como Las Papas Saltillo ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo Somos el servicio de transporte de personal más eficiente seguro y confortable Contamos con las unidades más modernas y equipadas Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido Con todo esto somos los mejores aliados de cada jornada DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control con seguridad a tiempo La historia la hicieron los hombres y las mujeres de Saltillo Nosotros se las contamos ¿Conoces la Capilla de Landín? La capilla fue construida por Juan Landín en 1760 quien fuera un comerciante español que vivía en la ciudad Por su estilo es muy probable que fuera construida por los mismos artesanos de la catedral En 1993 la capilla fue rehabilitada nuevamente y convertida en museo a partir del 2009 Tele Saltillo La Tele Diferente ¿Estás listo? Listos para iniciar un nuevo día Inicia con Tele Zócalo Matutino Información necesaria para iniciar el día Tele Zócalo Matutino De lunes a viernes a las 5.30 de la mañana en Tele Saltillo La Tele Diferente Y ya estamos de regreso aquí en Despeda con Chichu y con toda la información del pronóstico del tiempo ¿Qué va a suceder durante estos próximos cinco días? Bueno, la probabilidad de lluvia se lo mencionaba desde el día de ayer va a estar presente durante estos próximos días se espera que tengamos precipitación en un 40% para el día de mañana y domingo alcanzando 27% como máxima mínima de 20% y se espera que estemos presentando para el de lunes 33% con mínima de 19% En cuanto a martes miércoles y jueves la precipitación va a ser bastante alta se espera que sea desde un 40% hasta un 70% temperaturas de los 27% a los 28% con mínimas desde los 16% hasta alcanzar los 18 grados centígrados Hasta aquí el pronóstico del tiempo yo regreso más adelante en una última intervención de momento lo dejo del otro lado del estudio Son las nueve de la mañana con diez minutos recibimos con mucho gusto aquí en el estudio a Diana de las Fuentes y a Edson Saldaña y vienen a hablarnos del hike con causa Diana bienvenida Hola, buenos días estamos aquí para invitarlos al hike con causa que está organizando el patronato de bomberos en conjunto con Camotera Hiking y el hike con causa es una actividad que vamos a estar realizando el día 22 y 29 de junio que es este martes y el siguiente martes ¿en qué consiste el hike con causa? el hike con causa consiste en una caminata por el primero en la sierra de en el paso del caballero es un lugar muy bonito y el otro es en las minas en Nuevo León ambos son en Nuevo León y por ahí pues vamos a estar realizando este hike que tiene un costo de 500 pesos ¿qué es lo que lo hace tan especial a este hike? pues este hike realmente es para ayudar ¿para ayudar a quién? a los bomberos ¿qué es lo que vamos a hacer con todo el dinero que se recaude? va a ir para el equipamiento del cuerpo de bomberos de Saltillo y pues por ahí nos está apoyando Edson y de Camotera Hiking y él les puede dar un poquito más de detalles de a dónde vamos a ir ¿cómo es esto? Edson, platícanos buenos días gracias por la invitación bueno son dos recorridos muy diferentes el de este martes que es el 22 como dijo Diana es el paso del caballero el paso del caballero son 11 kilómetros ida y vuelta está muy sencillo es nivel 1 nosotros están por niveles cada uno de los recorridos este es un nivel 1 ¿se puede decir que es para principiantes? sí es muy técnico es muy sencillo la verdad es la caminata entonces pues es para si les pedimos como que hagan ejercicio o sea que si tengan como alguna actividad ya sea correr caminar trotar trotar alguna actividad que desarrollen lo pueden hacer más que nada por los calores que están haciendo ahorita que están muy fuertes ¿y la altura? la altura lo más alto que llegamos son a 1600 metros entonces la gente de Saltillo está acostumbrada a la altura entonces pues está muy padre el recorrido y el del 29 es en las minas ese está en Mitras en Nuevo León entonces esos son 10 kilómetros ida y vuelta ese sí tiene desnivel o sea hay que ir subiendo vamos en zigzags pero está muy padre entramos a una mina que son como 300 metros de longitud por adentro de la mina y sales del otro lado de la montaña del Cerro de las Mitras entonces está muy padre digo la verdad nos gusta apoyar este tipo de causas hemos estado en varias asociaciones apoyándolos entonces pues más que nada es para ellos es para el patronato de bomberos que siempre nos apoya pues en el bosque en los incendios etcétera entonces la verdad vale mucho la pena ir estos recorridos tienen mucha mucha belleza visual mucho atractivo sí 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 la verdad sí digo la el atractivo del paso del caballero es llegar al paso es un un trecho de aproximadamente 65 centímetros pasos por ahí y del otro lado obviamente hay un un voladero de aproximadamente 60 metros y la historia del paso del caballero es que una muchacha vivía del otro lado del cerro y todos los días iba y llevaba flores a la que vivía en Casa Blanca entonces pues por eso dicen que se le dice el paso del caballero son muy atractivos estos recorridos ¿qué costo va a tener el boleto? el boleto tiene un costo de 500 pesos ¿qué es lo padre de esto? que tú ya no te vas a tener que preocupar por nada nosotros al finalizar el recorrido te vamos a dar hidratación y un snack tú vas a tener que cargar nada más únicamente con tus tenis irte deportivo llevar por ahí un lonchecito y otro tantito de agua en tu mochila nosotros nos vamos a encargar del traslado vamos a estar saliendo por ahí del café Catalog Legorreta por ahí ya si se interesan les pedimos que nos llamen al 844 60 90 95 7 y también nos pueden contactar en el Instagram de Camotera Hiking o en el Instagram del Patronato de Bomberos que es Patronato Bomberos Coahuila ¿por qué es bueno este ejercicio y esta actividad que hacen? bueno ahorita digo con todo esto de que estamos con la pandemia nos ayuda al sistema inmunológico nos ayuda a la respiración nos ayuda a limpiar la sangre por la oxigenación entonces la verdad si está muy padre y vale la pena como dices de pues el paisaje ¿no? que vamos a tener y te retroalimentas y regresas ya a la siguiente semana ya muy motivado si y activado y te vas conectando nosotros decimos que lo ayudamos para conectarte contigo mismo porque vas pensando y vas con tu cabeza no puedo no si puedes entonces está padre muy bien bueno pues esperamos que tengan mucho éxito y estaremos muy al pendiente de los dos eventos y ya después vienen a platicarnos que tal les fue claro muchísimas gracias muchas gracias y anímense va a estar súper padre y realmente pues es un ratito que les va a encantar yo sé que hay mucha gente que se interesa por este tipo de actividades pero luego no sabe cómo ni cómo ni cómo llegar a ese tipo de lugares y qué mejor que ir ahorita con expertos en el tema entonces estaría padrísimo que pudieran acompañarnos muy bien muchísimas gracias gracias Diana gracias Edson vámonos a un corte y enseguida regresamos en un momento regresamos despega con Chuchuy Telesaltillo Canal 10.1 Televisión Abierta y en IC Canal 10 en el gobierno municipal de Ramos Arispe estamos chambeando para ti rehabilitamos 41 plazas públicas con juegos nuevos pasto sintético e iluminación con tecnología LED además por primera vez en la historia construimos 10 conjuntos deportivos y recreativos en las comunidades rurales familias contentas en el campo y la ciudad Ramos es más Estuvimos ahí como funcionarias y funcionarios de casilla recibimos y contamos los votos llenamos las actas e integramos los paquetes electorales salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia lo hicimos una vez más las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras certeras libres sin fraude contamos todas contamos todos la historia la hicieron los hombres y las mujeres de Saltillo nosotros se las contamos asististe a esta escuela durante la intervención estadounidense el terreno que ocupa hoy en día la escuela Coahuila sirvió como cementerio para los soldados estadounidenses que fallecieron en la batalla de la angostura pues al no profesar estos la religión católica no podían hacer uso del campo santo Telesaltillo la tele diferente los cubrebocas desechables no pueden reutilizarse para disminuir la contaminación por su uso sé práctico aprende a tirarlos de forma correcta después de usarlo destruyelo con tijeras coloca los pedazos en una bolsa rocialo con desinfectante o cloro tírale en un contenedor de basura y recuerda al finalizar debes lavar bien tus manos y las tijeras sé práctico fuerte Coahuila es quédate en casa solo así evitaremos el contagio por coronavirus sal al supermercado solo si es indispensable acude sin compañía elabora una lista y lleva solo lo necesario no hagas compras de pánico cuida tu economía con medidas oportunas nos protegemos todos quédate en casa un mensaje de Tele Saltillo la tele diferente te voy a cantar un número ya espero que pronto lo pueda memorizar este centro de mensajes de Tele Saltillo es súper sencillo 844-110-10 844-110-10 es como dice 844-110-10 este centro de mensajes de Tele Saltillo espero que pronto lo pueda memorizar Tele Saltillo la tele diferente te gustaría probar algo diferente y exquisito disfruta el exquisito sabor de las originales papas saltillo en nuestra nueva sucursal al super valle de las flores podrás disfrutar de nuestros ya conocidos conos con crujientes papas con queso ponles y aderezos ilimitados no te quedes sin probarlos síguenos en facebook como las papas saltillo el día de hoy y por otro lado se espera que tengamos condiciones de cielo mayormente despejado pero hay que estar muy al pendiente ¿por qué? ¿por qué le comento esto? durante la mañana le comenté que teníamos dos tormentas tropicales ya generando afectaciones pues obviamente una en la parte sur de Estados Unidos y otra más que es la que nos compete o la que nos generará afectaciones aquí en el país es la torneada tropical Dolores la cual se localiza bastante cerca de las costas de Michoacán también pues espera que durante los próximos días llegue a afectar hasta Nayarit generando pues obviamente todavía sobre tierra las afectaciones de una tormenta tropical para que ustedes estén muy al pendiente las lluvias van a estar presentes desde Sinaloa hasta la parte sur de Oaxaca por lo que hay que estar muy al pendiente por lo que suceda durante esos próximos días porque a pesar de que los canales de baja presión no están tan activos si están generando lluvias si están generando afectaciones lo que va a venir a reforzar estas condiciones es la tormenta tropical además de las ráfagas de viento que podría traer consigo para que ustedes estén muy al pendiente por otro lado le quiero mostrar esta bella fotografía que nos pues la compartió Jesús Rentería una belleza del callejón que está al ladito de Catedral una belleza de cielo fotografías que usted también puede compartirnos a través de la página de Despedal Conchichu y si tiene usted alguna fotografía de la ciudad de Saldillo o de algún paisaje que quiera que demos a conocer aquí con gusto la vamos a pasar continuamos con más del otro lado del estudio que tenga un excelente día son las 9 de la mañana con 21 minutos mire lo que pasó en Monterreal un turista regiomontano que descansaba varios días con su esposa en ese bello paraje de la Sierra de Arteaga se sintió mal y cuando llegaron cuando llegaron a brindarle auxilio ya no había nada que hacer le pegó un infarto y le arrancó la vida la tarde de este jueves un huésped de Monterreal originario de San Nicolás de los Garza Nuevo León fue sorprendido por la muerte cuando se encontraba de vacaciones en las instalaciones ubicadas en la zona serrana de Arteaga Efren de Jesús Rivera Coral de 69 años de edad llegó junto con su esposa el pasado 13 de junio con la intención de pasar unas vacaciones en el lugar sin embargo diversos malestares interrumpieron sus planes luego de casi 5 días convaleciente Don Efren pidió a su esposa que llamara a paramédicos pues su estado de salud empeoraba sin embargo ya nada se pudo hacer por salvarle la vida decretándose su muerte personal de la policía municipal resguardó la cabaña marcada con el número 29 hasta el arribo del personal de la fiscalía que se hizo cargo de tomar conocimiento y recabar los indicios Angélica esposa del oxiso señaló a las autoridades que su marido padecía de glaucoma así como diabetes e hipertensión desde hace más de 10 años por lo que se consideró una muerte de causas naturales para Telezócalo Daniel Revilla en el fraccionamiento praderas una señora agobiada por las enfermedades se quitó la vida el hallazgo el hallazgo lo realizó su esposo al regresar de hacer unas compras veamos aprovechando los momentos a solas al interior de su domicilio en el fraccionamiento praderas una mujer de 64 años de edad decidió terminar con su existencia ahorcándose para dejar de sufrir por las enfermedades crónicas que deterioraron su calidad de vida María Xochit Ascasio Macías de 64 años de edad se quedó sola en su vivienda ubicada sobre la calle Arroz luego de que su esposo identificado como Raúl salió a comprar artículos de despensa sin despertar ninguna sospecha la mujer decidió cortarse el paso de oxígeno utilizando una cuerda que amarró a su cuello y a su vez a un cortinero provocándose lesiones que terminaron quitándole la vida en cuestión de minutos Raúl llegó a casa al cabo de varios minutos y notó una tranquilidad bastante sospechosa por lo que decidió buscar a su esposa sin embargo no la localizó en ninguna de las habitaciones y se dispuso a salir al patio encontrándola pendiendo en el pasillo de inmediato la descolgó y procedió a llamar al 911 provocando la movilización de elementos del cuerpo de bomberos quienes únicamente pudieron confirmar que Doña María ya no contaba con signos vitales policías municipales fueron quienes se encargaron de resguardar el área hasta el arribo de los agentes de la fiscalía quienes se hicieron cargo de las investigaciones y el peritaje correspondiente los encargados de las averiguaciones se entrevistaron con los deudos quienes indicaron que la mujer se encontraba deprimida tras un diagnóstico médico que le había detectado enfermedades crónicas degenerativas para Telezócalo Daniel Revilla los ladrones siguen muy activos aquí en Saltillo y ahora le tocó a las oficinas del sindicato de trabajadores académicos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro el botín fue cuantioso tremenda sorpresa se llevaron los agremiados del sindicato único de trabajadores académicos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro pues al llegar a la casa sindical ubicada en la zona centro se percataron que fueron víctimas de los amantes de lo ajeno que se apoderaron de un botín superior a los 80 mil pesos fue Marta Elena N encargada del recinto quien al llegar a las instalaciones ubicadas sobre la calle General Cepeda alrededor de las 11 de la mañana se percató de un desorden inusual al interior de las oficinas y observó una de las ventanas desmontada por lo que decidió llamar al 911 policías municipales acudieron a tomar conocimiento así como agentes del grupo de robos de la Fiscalía del Estado se hicieron cargo de las averiguaciones correspondientes la sindicalista indicó que entre los faltantes hay una pantalla plana tres tanques de gas una estufa una rebanadora de carne así como lámparas y el cableado general de la instalación eléctrica los afectados dijeron a las autoridades que el lugar se encontraba solo desde el pasado 3 de junio y sospechan que los ladrones pudieron ingresar por una barda lateral obteniendo un botín de más de 80 mil pesos peritos especializados recabaron los indicios correspondientes en tanto la denuncia será ratificada por parte del apoderado legal que acudirá a las instalaciones de la Fiscalía para Telezócalo Daniel Revilla son las 9 de la mañana con 26 minutos un grave accidente se suscitó ayer en el boulevard Luis Echeverría el conductor de una pipa que manejaba en estado de ebriedad se estrelló contra las instalaciones de una empresa veamos el conductor de una pipa de agua que circulaba sobre la lateral del periférico Luis Echeverría en el parque industrial Las Torres protagonizó un accidente al manejar en estado de ebriedad chocando contra la fachada de una empresa panificadora los hechos fueron reportados alrededor de las 19 horas cuando el conductor circulaba de oriente a poniente sobre la lateral y a la altura de la calle Torre Eiffel perdió el control de la pipa aunque trató de controlarla no pudo y terminó estrellándose contra la fachada de bimbo causando el asombro de los trabajadores que de inmediato dieron aviso al sistema de emergencias elementos de la policía de acción y reacción de Coahuila que pasaban por el lugar se detuvieron a auxiliarlo percatándose que se encontraba en completo estado de ebriedad y además agresivo con los trabajadores por lo que fue asegurado de inmediato personal de tránsito municipal se encargó de tomar conocimiento y detener al responsable quien se negó a identificarse mencionando que era influyente y tenía el dinero para pagar los daños finalmente el conductor fue remitido ante el ministerio público donde deberá saldar una multa correspondiente superior a los 7 mil pesos por el estado de ebriedad además de los daños al inmueble para Telezócalo Daniel Revilla son las 9 de la mañana con 27 minutos en la autopista Saltillo-Monterrey se registró un choque entre trailers después del incidente se presentó un incendio un chofer que no supo medir distancia estuvo a punto de provocar una tragedia en la autopista Monterrey-Saltillo cuando al chocar su pipa por alcance contra otro camión de carga provocó el mega incendio donde resultó con quemaduras en gran parte de su cuerpo los hechos ocurrieron durante la madrugada de hoy en el kilómetro 75 de la vía de Cuota cuando el causante de los males conducía con exceso de 5-4-3-2 los hechos ocurrieron durante la madrugada de hoy en el kilómetro 75 de la vía de Cuota cuando el causante de los males conducía con exceso de velocidad sin imaginar lo que estaba por suceder según versión de testigos el presunto responsable manejaba un camión de doble contenedor en el que presuntamente llevaba material de grado alimenticio pero al intentar un rebase le pegó de lleno al tráiler de plataforma que circulaba delante de él como resultado de la colisión ambas unidades comenzaron a arder en llamas hasta que la situación se salió de control siendo entonces cuando personal de bomberos y protección civil de Nuevo León entraron al quite para sofocar las llamas y cualquier posibilidad de riesgo fue así como personal de una ambulancia de la caseta abordaron al responsable del choque y lo trasladaron a una clínica del IMSS en Monterrey con quemaduras en el 40% del cuerpo mientras las autoridades ordenaron la remoción de los vehículos que quedaron reducidos a cenizadas para Telesaltillo Informa Rosendo Zavala Son las 9 de la mañana con 28 minutos nos vamos a ir a un corte y regresando le tenemos una promoción ponga usted mucha atención En un momento regresamos Despega con Chuchuy Telesaltillo Canal 10.1 Televisión Abierta y en IC Canal 10 Tiene usted un colchón tan viejo que solo duerme la mitad de lo que necesita y solo tiene la mitad de lo que cuesta uno nuevo Super Colchones le tiene la solución completa mitad y mitad usted solo paga la mitad de su colchón y la otra mitad la pagan Super Colchones y sus proveedores mitad y mitad la solución completa Super Colchones Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19 toma en cuenta estas recomendaciones Antes de ir al centro de vacunación desayuna y toma tus medicamentos No llegues con mucha anticipación Hidrátate bien con agua natural sobre todo en zonas cálidas Si tienes dudas visita mivacuna.salud.gov.me Recuerda la vacuna es segura universal y gratuita te protege y protege a quienes queremos Cuidémonos entre todos vacúnate y no bajes la guardia Secretaría de Salud Gobierno de México Las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas que benefician a las y los mexicanos Como proteger las obras creadas por pueblos indígenas Fomentar la preservación de las lenguas originarias Impulsar la economía a través de la gastronomía Incluir a productores en condición de pobreza para lograr la jornada DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control con seguridad a tiempo Amigo empresario durante esta pandemia en Coahuila lo más importante es la salud de todos por eso implementa medidas para que tu lugar de trabajo sea seguro organiza organiza los horarios de tus trabajadores para evitar aglomeraciones o de ser posible recurre al trabajo en casa cuida tu empresa cuida tu chamba y a tu familia también fuerte Coahuila es Mega Owlet Vitromex el estilo el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio ven y conoce el nuevo Mega Owlet Vitromex sorpréndete con nuestros descuentos promociones y variedad de pisos en general nunca has visto nada igual estamos seguros de que te encantará visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo Coahuila el estilo el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio Mega Owlet Vitromex fantasmas leyendas investigación relatos difíciles de creer lo sobrenatural lo extraño lo verás en Inframundo Saltillo lunes a sábado de 11 a 12 de la noche y los domingos resumen semanal de 11 a 12 de la noche que no te de miedo acompáñanos a abrir esta puerta al Inframundo solo aquí en Telesaltillo la tele diferente regresamos despega con Chuchuy en Telesaltillo canal 10.1 en Televisión Abierta y en Easy Canal 10 son las 9 de la mañana con 33 minutos antes de seguir con la información tenemos promoción para ustedes tenemos 5 combos de Buffalo Ranch para las primeras 5 personas que se comuniquen bueno que nos pongan un mensaje a nuestro centro de mensajes 844-11010 5 combos de Buffalo Ranch son 6 alitas o 6 boneless 100 gramos de papas medio elote y un refresco estos vales los entregaremos a las primeras 5 personas que nos pongan un mensaje también también tenemos 5 pases dobles para el segundo partido de la serie Saraperos de Saltillo Acereros de Monclova pero esto va a ser con una pregunta a las primeras 5 personas que nos pongan un mensaje y nos digan cuál es el nombre del pitcher que jugó con Saraperos que era cerrador y que le decían el chicote así que apúntese usted si usted tiene el nombre díganos el nombre y ya también nos pone usted su nombre teléfono y domicilio para que se lleve usted estos 5 pases dobles para el segundo de la serie vamos ahora con Mirna Cepeda a la información del país y del planeta en la actual legislatura diputados de diversas fuerzas políticas presentaron 11 reformas a la constitución para modificar reducir o eliminar a los representantes plurinominales en el congreso mexicano bajo los argumentos de que dejaron de ser necesarios y que responden a los intereses de sus partidos y no del electorado además su mantenimiento implica recursos que podrían canalizarse a la salud entre las 899 propuestas acumuladas desde septiembre del 2018 a la fecha en la comisión de puntos constitucionales de San Lázaro destacan las iniciativas reiteradas para cambiar los artículos 52, 53 y 54 de la carta magna seis de las iniciativas en esta materia plantean la importancia de reducir a los legisladores pluris se trata de la idea más reiterada y con mayor consenso y con la que se busca bajar la representación proporcional a la mitad dejando en el caso de la Cámara de Diputados solo 100 curules por esa vía y no los 200 que actualmente existen en Ciudad de México la coalición PRI, PAN y PRD fue potente y exitosa por lo que se estarán dialogando y construyendo consensos rumbo a los comicios del 2022 si hay éxito construiremos para 2023 y subsecuentemente afirmó Rubén Moreira Valdés ex gobernador de Coahuila y quien repetirá como diputado federal y este viernes fue electo coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados en una reunión plenaria de los legisladores electos de ese partido la dirigencia del partido ratificó que el tricolor integrará un frente legislativo con el PAN y el PRD en San Lázaro aunque se dijo dispuesta a dialogar con otros partidos añadió que no avalarán iniciativas que violenten o lastimen el régimen representativo del país o al Instituto Nacional Electoral tampoco aquellas que militaricen al país le quiten competitividad o sean ocurrencias no se apoyará aquello que no sea en beneficio de México cuatro personas entre ellos dos abogados fueron asesinados y calcinados en su vehículo cuando acudieron a realizar trámites legales para intervenir en la invasión de un rancho propiedad de una de las víctimas presuntamente por los ocupantes de las tierras informaron sus familiares esto en San Cristóbal de las Casas Chiapas fuentes de la Fiscalía General del Estado dijeron por su parte de acuerdo con reportes de la Policía Municipal de Jiquipilas en el tramo de terracería de la Ranchería Santo Tomás de ese municipio se encontraba un vehículo marca Nissan tipo March calcinado con cuerpos en su interior en el planeta en Lima al menos 27 mineros murieron y otros 16 resultaron heridos el viernes al caer a un abismo el autobús en el que viajaba una cuarentena de trabajadores de la mina Payancata un gran yacimiento de plata el grave y fatal accidente ocurrió en la madrugada en el kilómetro 35 de la carretera entre Nazca y Puquío en la sierra en la región de Ayacucho unos 450 kilómetros al sureste de Lima lamentamos el fallecimiento de 27 de nuestros compañeros tras la caída a un barranco del autobús que los transportaba con destino a Arequipa el autobús había salido desde la mina con 43 trabajadores hacia Arequipa un trayecto de unos 500 kilómetros que demoraba más de 10 horas debido a escarpadas rutas de la sierra andina en Managua el escritor nicaragüense Sergio Ramírez premio Cervantes 2017 afirmó el viernes que en su país existe una injusticia dictatorial e hizo un llamado a la solidaridad internacional con los opositores encarcelados en las últimas semanas por el gobierno de Daniel Ortega la mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus hogares escribió en su cuenta de Twitter Ramírez ex vicepresidente durante el primer gobierno de Ortega y disidente del gobernante Frente Sandinista identificados plenamente con ellos hago un llamado a la solidaridad internacional agregó el laureado autor de Castigo Divino y Margarita Estalín Dalamar entre una vasta obra literaria el telescopio Hubble que ha estado en servicio durante más de 30 años en el espacio no ha funcionado desde hace varios días anunció el viernes la NASA indicando que continúan trabajando para resolver el problema el telescopio en sí y los instrumentos científicos gozan de buena salud aseguró la agencia espacial estadounidense pero la computadora que controla estos instrumentos se detuvo el domingo 13 de junio al final de la tarde hora de Estados Unidos una prueba para reiniciarla falló al día siguiente según las primeras indicaciones el problema radica en un módulo de memoria dañado también falló un intento de cambiar a un módulo de memoria de respaldo con información de agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy Mirna Cepeda son las 9 de la mañana con 39 minutos como todos los sábados tenemos a Raúl Padrón y sus sábados de coaching recuerde que el profesor Padrón pues es un experto en coaching además de un reconocido catedrático de la Universidad Tecnológica de Coahuila vamos con él hola amigos de Despega con Chuchuy me encantan los sábados y que tienen de especial estos pues que es sábado de coaching esa oportunidad tan grandiosa de poderte brindar un mensaje de todo corazón para ti para que mejores para que estés más alegre y más feliz toda la gente tiene derecho a cambiar cosas de su vida sobre todo si las cosas que quiere cambiar son para bien entonces no solo se convierte en ese derecho sino también son necesarias para seguir viviendo y sobre todo para lograr la felicidad el cariño el amor la alegría se requieren ciertos cambios en la forma de ser y en la forma de actuar y en la forma de trabajar la vida hay una frase americana que dice nada pasa hasta que algo pasa yo la verdad no comprendía muy bien esta frase hasta que entendí que más o menos en estas fechas algún vecino de alguna zona residencial de aquel país empieza a podar el jardín de su casa al poco tiempo no pasan muchos días en que los demás vecinos empiezan a hacer lo mismo y es que nada pasa hasta que algo pasa nosotros también podemos empezar con algo les aseguro que muchos pequeños cambios en nuestras vidas van a generar los grandes cambios los grandes sucesos que nos pueden mejorar mucho nuestra forma de vivir un entrenador decía si quieres cambiar empiézate a levantar por el otro lado de la cama con eso ya empieza a hacer un cambio así nosotros podemos ir sumando pequeños cambios que se convierten en los cambios para bien de nuestra vida si quieres lograr muchas cosas en tu vida haz cambios quítate aquello que nos sirve y empieza a crear hábitos mejores más sanos más divertidos y sobre todo que te brinden mayor felicidad mi nombre es Raúl Fernando Padrón y te invito a que estés aquí en Despliega con Chuchuy gracias 9.41 de la mañana y también los sábados le toca el turno a Rocío Marín y sus mensajes de luz adelante Rocío Rocío Marín bueno Rocío Marín compañera que colabora con nosotros todos los sábados y que bueno pues ha resultado un éxito con sus mensajes tiene muchísimos seguidores y usted también la puede seguir a través de redes sociales hola amigos buenos días estoy aquí una vez más soy su amiga Rocío Marín para entregarles el mensaje de luz de esta semana y el mensaje de luz de esta semana es sana sana que nos están diciendo los angelitos el día de hoy desde ahí arriba sobre todo se nos manifiesta mucho el arcángel Rafael y el arcángel Jofiel que nos están diciendo que ahorita es momento es un momento importante de tu vida para que tú empieces a decidir sanar todas esas relaciones que tú has tenido relaciones de todo tipo personas que no sé puede que hayan sido compañeros de trabajo amigos familiares parejas etcétera pero todas esas personas que ya se fueron de tu vida sana es momento de sanar sanar y cómo vamos a sanar amigos soltando suelta suelta ya todas a esas personas que a lo mejor te hirieron de alguna manera o ya pasaron por tu vida y ya no están ya no vivas en el pasado ya no estés intranquilo por todo eso que ya pasó que quizás te hirieron o demás deja de pensar en eso es momento te está diciendo el arcángel Rafael en este momento que es momento para que tú los dejes ir y velos como unos maestros todas esas personas que pasaron en tu vida por alguna situación X o Y fueron tus maestros porque algo tuviste tú que aprender de esa situación algo algo que te hizo avanzar yo te sugiero porque nos lo están diciendo de arriba que agradezcas agradece agradece porque conociste esas personas agradeceles porque o te soltaron o tú la soltaste y entregale al arcángel Rafael esas personas y ya no las ahora sí que ya no cargues con ellas suelta porque todo es perfecto acuérdate todo es perfecto lo que estás viviendo en este momento las personas que ahorita están en tu vida son perfectas porque algo probablemente estás aprendiendo de ellas pero es un momento para sanar son días para sanar sanar todo sanar nuestro cuerpo físico sanar todo lo emocional porque como siempre les he dicho todo lo que nosotros nos tragamos emocionalmente tarde o temprano se nos va a manifestar en alguna enfermedad o dolor así que tú no necesitas de tener alguna enfermedad como algún cáncer o algo muy así catastrófico para que empieces a sanar suelta y vas a ver que te va a ir excelentemente en tu vida y todo va a fluir porque todo es perfecto y todo lo que viene siempre es mejor el día de hoy es mejor que el anterior va entonces es el mensajito que nos mandan los angelitos el día de hoy de ahí arriba mensaje entregado espero que te haya servido mucho dios te bendice y yo también y nos vemos la próxima semana son las 9 de la mañana con 45 minutos ya tenemos ganadores los ganadores de los combos de los combos de buffalo ranch mariano arreola charles jose luis flores nava edgar francisco alvarado reyes luis eduardo cazares y raúl domingo buendía galván ellos son los ganadores de combo de combo entonces para que pasen aquí a las instalaciones de telesaltillo a partir de las 12 del día y hasta las 4 de la tarde así que tienen unas horas de margen para que pasen por ellos también ya tenemos ganadores los que le atiñaron como se llamaba el chicote pues si luis ignacio ayala ana castillo eduardo flores arnoldo robles garcía javier heriberto pérez garcía y guadalupe estrada palomo ellos ganan ganan pase doble para asistir al segundo juego de la serie zaraperos acereros que se celebra esta tarde en el parque francisco y madero vámonos a un corte y regresamos para el bloque final de este noticiario en un momento regresamos despega con chuchuy telesaltillo canal 10.1 televisión abierta y en isi canal 10 que tal amigas amigos hermanos todos seguimos acudiendo a la primera epístola de san juan capítulo 4 versículos 9 y 10 en esto se manifestó entre nosotros el amor de dios en que dios envió al mundo a su hijo único para que vivamos por medio de él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó y nos envió a su hijo como víctima de expiación para el perdón de nuestros pecados el principio de la vida cristiana no es lo que yo voy a hacer no es mi esfuerzo o mi mérito el principio no es por lo tanto amar a dios sino que él nos amó y nos amó de una manera tan clara que envió a su hijo único para morir por nosotros en la cruz y así verdaderamente darnos su vida que es vida en abundancia en él se encuentra la gracia la paz y la verdad que son verdaderamente la necesidad más profunda de cada persona en este mundo Ponte al día Descarga ya la aplicación móvil de Aguas de Saltillo Consulta tu saldo Recibe noticias Realiza reportes Envía comentarios Y paga tu recibo en línea Descárgala Y obtén acceso directo a estos beneficios Disponible para iOS y Android Aguas de Saltillo En cualquier momento Y en cualquier lugar En Coahuila Cuida tu chamba Si acudes a tu trabajo durante la pandemia Utiliza tu equipo de protección Usa cubrebocas Careta Gel antibacterial Procura estar en espacios ventilados y mantén la sana distancia en todo momento Cuídate y cuida tu chamba Y a tu familia también Fuerte Coahuila es Mega Aula Vitromex El estilo El buen gusto y la calidad Hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio Ven y conoce el nuevo Mega Aula Vitromex Sorpréndete con nuestros descuentos promociones y variedad de pisos en general Nunca has visto nada igual Estamos seguros de que te encantará Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo en Saltillo Coahuila El estilo El buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio Mega Aula Vitromex Regresamos Despega con Chuchuy en Telesaltillo Canal 10.1 en Televisión Abierta y en Easy Canal 10 Mañana domingo 20 de junio se celebra el Día del Padre Vamos a ver la historia de este padre José Ángel Martínez Él superó dos veces el COVID y lo que lo llevó a salir adelante pues claro fue el amor a su familia veamos El COVID-19 arrancó a muchos padres de las familias dejó huecos que jamás se podrán llenar sin embargo hay historias de esperanza tal es el caso de José Ángel Martínez quien libró dos veces a esta enfermedad Ser papá es es un regalo es un regalo de Dios un regalo de vida es un orgullo La primera vez que se contagió fue en octubre del 2020 cuando sin previo aviso los síntomas delataron a la enfermedad y aunque la familia de José Ángel estaba preocupada por su salud y bienestar él solo pensaba en no contagiar a sus seres queridos como el padre que siempre ha sido su prioridad fue cuidar de los suyos O lo crítico fue sentirme portador o poderles transmitir la enfermedad porque todo lo que quiere uno en estos momentos o en la vida es cuidar a la familia cuidar a los hijos cuidar a la esposa eso era lo más difícil para mí no tanto sentirme enfermo Tiene cinco hijas y siete nietos que junto a su esposa Maricruz han educado y criado en el amor y aunque ser padre no ha sido sencillo disfruta cada momento como si fuera el último ser papá lo he disfrutado he disfrutado a mis hijas he disfrutado los momentos he compartido con ellos con ellas he compartido los momentos buenos he tratado de ser un un papá comprensivo cariño tras la enfermedad le dio gracias a Dios por permitirle seguir adelante y ahora en el marco del día del padre les desea a todos los papás salud pero sobre todo conciencia de la importancia que tienen dentro de las familias para que cuiden y amen a sus hijos y esposas que disfruten que vivan que convivan con la familia no tienes que esperar a que a que algo cortito te obligue o te te llegue a a valorar con imágenes de Rodrigo Jiménez para Telezócalo Diana Martínez veamos otra historia que nos tiene preparada Carlos Rodríguez también de un papá muy querido cuatro hermanos artistas locales hacen lo imposible por salvar la vida de su progenitor Francisco Leza Flores de 64 años quien en las vísperas del día del padre sufrió un infarto cardíaco que lo llevó al borde de la muerte por lo que tuvo que ser hospitalizado de urgencia el pasado jueves por la noche en el hospital universitario en donde registraba solamente 19 latidos por minuto es decir 70% menos de lo normal me dicen que fue un infarto extendido me dicen me comentan los doctores que es una de los infartos pues se puede decir que más graves que sí de plano las probabilidades de hecho son muy pocas que pues el diagnóstico reservado vaya Francisco Iván Emérico y Omar Leza trabajan como empleados en distintas empresas pero además son artistas locales en distintos rubros por ejemplo Francisco realizó las estructuras de los cráneos de las calaveras zaraperas pero aunque tienen dobles ingresos la cantidad que tienen que desembolsar es muy grande por lo que están realizando rifas que van desde pinturas elaboradas por uno de ellos hasta una réplica de el BB-8 personaje de Star Wars hecho en fibra de vidrio así como una guitarra de colección pues en una sola noche los gastos médicos ascendieron a más de 100 mil pesos y aún falta la cirugía la cantidad que nosotros estamos requiriendo son 250 mil pesos para hacer un cateterismo ese cateterismo nos comentan que es para sacarle los coágulos de las arterias el medicamento que le pusieron ayer es nada más pues yo creo para moverlos y que no estén obstruyendo la arteria y que el corazón pueda bombear pero a unas horas de que celebrarían el día del padre buscan mantenerse fuertes para que su madre no se derrumbe y salir adelante con las enseñanzas que don Juan les sembró en su corazón devolviendo un poco de lo que él hizo por ellos papá siempre fue bien trabajador y siempre trató de darnos lo mejor a nosotros como hijos y a mi madre como esposa y pues ahora nos toca ahora sí que a nosotros devolverle un poquito de lo que él hizo por nosotros verdad entonces a mí pues me tocó ser el mayor y pues ahorita yo soy el que ahora sí que pues los trae ahí de que no lloren en frente de mamá y si quieren llorar acá afuera lloren afuera pero que nos vean que estamos fuertes si usted gusta cooperar comprando uno o varios boletos para las distintas rifas puede encontrar detalles de las mismas en la cuenta de facebook monster lzgr con imágenes de miguel osorio para tele zócalo carlos rodríguez son las 9 de la mañana con 54 minutos ya casi nos vamos pero no sin antes saludar a las personas que cumplen años hoy que van a cumplir años mañana los cumpleañeros de hoy marisol rumayor siguier felicidades marisol juanomero gonzález gonzález juan jose gonzález eugenio baldazo yaida garcía abadillo mañana cumpleaños marcelo gutiérrez pero también mañana también mañana vamos a festejar el cumpleaños de renata sánchez jiménez renatita felicidades felicidades en tu día ya nos vamos ya nos vamos felicidades a todos los papás a todos los papás de saltillo de coahuila de méxico del mundo empezando por supuesto por mi señor padre don luis jiménez garcía gracias nos vemos el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana trabaje usted hoy para hacer de su nombre una marca y